Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, oír tu voz, oír tu amor Ya no sé, no queréis, no sé, no queréis, no sé, no queréis, no me está Cada rumor y que llegan me, me haces un día, me estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, ya no está Murió la flor en mí, tu ausencia esté mayor Y tu risa, ay, por ti, que no escucho